Datos del INIDE revela que en el primer trimestre de este año la tasa de desempleo abierto a nivel nacional se ubicó en un 4.9%. Para Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que en Nicaragua hay una situación que en más de 10 años se ha venido incrementando y afirma que de continuar esta situación conlleva el incremento de la explotación sexual. ¿Quiénes son los sectores más afectados en esta situación? El 70% de nicaragüenses que ha vivido históricamente con un dólar al día. ¿Quiénes viven con un dólar al día en Nicaragua? Más del 40% y más del 70% de nicaragüenses que viven del autoempleo o el empleo informal. ¿Y quién es la mayoría de la gente que está en el trabajo? Las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes a los que son explotados, abusados laboralmente y explotados sexualmente. Nosotros en Nicaragua tenemos la enorme dificultad de que no tenemos datos oficiales. No sabemos cuántos niños aquí se pierden, cuántos niños tienen que emigrar y apadecer del abuso sexual, de la explotación sexual, del tráfico de órganos. Esa es una realidad perversa que tenemos en Nicaragua, una gran y enorme desgracia. No tenemos los datos, no tenemos la información, no tenemos acceso a poder desarrollar investigaciones porque si ustedes ven, todo está vedado y todo está copado. Polina agrega que en el 2005 había más de 600.000 niños que estaban en empleo informal. Sin embargo, ahora no te puedo decir, y de la mayoría de los niños que estaban en abuso y explotación eran los departamentos de Chinandega, Granada, Rivas, Estelí, Managua, León, de los que, en donde se veía que estaba floreciendo por el tema de turismo, el abuso y la explotación. Vos vas a Granada, vas a Masaya y te das cuenta que hay abuso y explotación sexual. Antes venían los extranjeros y utilizaban a los niños como objeto sexual, abusando de ellos. Esa es la realidad que tenemos. Sin embargo, en este momento no tenemos los datos y, por otro lado, no tenemos la posibilidad de que las organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia puedan hacer ese trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.